Capítulo 21. Quedan menos de 20 segundos. El enigma ahora recae en los dos últimos, Leonard Churchill, dentro de la jaula de hierro. Al ver esto, Leonard mostró una pizca de picardía juguetona. Quizás haya pensado en algo. Por otro lado, Camilla no fue tan casual al respecto. Sus ojos temblaban, revelando una intensa agitación interior. La dura realidad quedó al descubierto ante ellos, matar a sus compañeros, sobrevivir y escapar. Vacilante, una mano se había extendido hacia el revólver. Camilla, sin sorprenderse, observó pero no intentó detenerlo. Un gran peso pareció liberarse de ella. Ella pensó, entonces, se ha tomado una decisión. Si Camilla hubiera querido apoderarse del revólver, incluso si Leonard hubiera actuado primero, definitivamente habría podido arrebatárselo. Pero ella no lo hizo. Como él había tomado una decisión, ya no había necesidad de que ella luchara más sobre qué hacer. Independientemente de si la primera bala estaba cargada o no, ella decidió usar el objeto especial para salir de la dimensión alternativa en el momento en que él apretó el gatillo. Aunque podría perder para siempre la oportunidad de adquirir la glándula pituitaria de la bruja caída. Pero ella nunca pensó en matar a una persona inocente para su propio beneficio. En cuanto a la tarjeta Apex Source, aunque era fatalmente tentador para los demás, no era atractivo para ella. Además, ese tipo frente a ella la había salvado antes. Cuando se encontró con el Sorcerer Gambler, el monstruo inicialmente la apuntaba, pero él intervino valientemente. Aunque tenía los medios para escapar, todavía le debía un favor. Ahora, dado que decidió agarrar el arma primero, debe haber estado pensando en matarla. Es como si ahora fueran cuadrados. De hecho, ante una decisión de vida o muerte, incluso la persona más racional elegiría salvarse. Habiendo entendido esto, Camilla ya no se sintió en conflicto. Pensó en su viaje y sólo pudo suspirar. ¡Qué lástima! Nadie sabía que en tan sólo estos pocos segundos, el corazón de Camilla había atravesado un largo y complejo viaje psicológico. Sin embargo, esta impredecible dimensión alternativa presentó una vez más una situación inesperada. El tipo llamado Lanner que consiguió el arma, en lugar de disparar ansiosamente, incluso tuvo la audacia de bromear. ¿Dudaste? Camilla no respondió. En ese momento, miró a Lanner como un extraño que había hecho todo lo que podía. Pero mientras miraba, algo volvió a sentirse mal. Su expresión serena, como siempre, la dejó con una inexplicable sensación de inquietud. No había urgencia ni impaciencia por una muerte inminente, sólo la misma ecuanimidad que perduró desde el principio. ¿Supuso que ella no le arrebataría el arma? El chirrido de la fricción del metal fue dolorosamente discordante cuando las púas de hierro cayeron significativamente. Ella todavía no pudo contenerse y le recordó, si no disparas ahora, incluso si quieres sobrevivir, es posible que te quedes sin tiempo incluso si las balas están en la espalda. La rotación también lleva tiempo. Pero Lanner permaneció imperturbable, incluso preguntó en broma, ¿no tienes miedo de que la primera bala sea una bala? Quedaba mucho tiempo. Sin prisa. En ese momento, Lanner estaba seguro de que su compañero de equipo debía tener una forma especial de salir de la dimensión alternativa, por lo que fingió no saberlo y continuó bromeando. Sólo tuvo sospechas cuando se encontraron con la criatura con cabeza de perro, ahora estaba 100% seguro. Pero el precio debe ser alto. De lo contrario, ella no estaría tan en conflicto. Preferiría soportar las consecuencias ella misma antes que arremeter. Tsk, Tsk. Al mirar a su compañero de equipo, Lanner se rió genuinamente. Reflejando a ese payaso mecánico por un momento, sus sonrisas se superpusieron. Esta fue una prueba de humanidad. Al igual que la anterior casa de los espejos, el lado oscuro y retorcido de la humanidad quedó al descubierto bajo el sol. Había oscuridad en la humanidad, pero también luz. ¡Qué rareza en verdad! Las púas de hierro estaban ahora a un pie de distancia de sus cabezas, acercándose con menos de diez segundos restantes. La sensación de muerte inminente pesaba mucho, como una enorme roca presionando sus corazones, haciendo que sus respiraciones se volvieran más pesadas. El cuarto maestro de la familia, Mellor, mirando, frunció el ceño. Ahora que la salida era visible, estaba fuera de peligro. Inicialmente, había querido observar y ver si había otras claves para superar este nivel. Sin embargo, inesperadamente, los otros dos habían comenzado a charlar. ¿Estaban planeando morir juntos? Su intuición le decía que estos dos debían tener capacidades extraordinarias para haber llegado tan lejos y permanecer tan tranquilos. O tal vez habían descubierto algunas pistas cruciales. El tiempo no espera a ningún hombre. La situación ya no le permitía demorarse. Si continuaba quedándose, su vida también estaría en juego. Después de esperar unos momentos más y seguir sin ver a los demás disparar, la mirada del cuarto maestro se endureció. Incapaz de soportar el lazo de la muerte cada vez más apretado, vaciló por un momento, luego dio un paso hacia la puerta de luz retorcida y desapareció instantáneamente. El cuarto maestro no sólo había perdido la paciencia, sino que los ojos generalmente fríos de camilla también estaban llenos de confusión e impaciencia. No quería que su compromiso fuera en vano. Este tipo se ha vuelto loco otra vez. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Quedan tres segundos. Sin embargo, en ese momento, Lannard Churchill de repente hizo un movimiento. Sin que los demás lo supieran, incluso en una situación tan peligrosa, Lannard claramente estaba contando el tiempo en su mente. Después de ver al problemático tercero irse, finalmente abandonó su expresión divertida e inmediatamente levantó su arma. Inesperadamente, no apuntó a la chica frente a él sino a su propia barbilla. Esta escena dejó a camilla estupefacta. Ella había asumido que él no podría resistirse a abrir fuego y estaba a punto de irse de inmediato, pero ¿quién hubiera pensado que apuntaría el arma a su barbilla? Antes de que pudiera reconstruir las cosas, escuchó el sonido de tic, 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 cinco ruidos de clic seguidos. Lannard había disparado cinco balas. Cinco disparos sin balas. ¿Cómo es esto posible? La primera reacción de camilla fue que había tenido mucha suerte, los cinco disparos fueron de fogueo. Pero luego pensó, espera un minuto. ¿No va contra las reglas que una persona dispare más de una vez? ¿Cómo había disparado cinco veces? Los rápidos cambios se habían producido tan abruptamente que sintió que sus pensamientos estaban en completo desorden. Antes de que tuviera la oportunidad de pensarlo detenidamente, el tipo del otro lado había apretado el gatillo por sexta vez. Una vez más, el arma apuntaba a él mismo. Debe estar loco. ¿Estaba intentando suicidarse? No es de extrañar que antes estuviera tan tranquilo. Si quieres dispararte seis veces, no te llevará mucho tiempo. ¿Pero por qué? Camilla tenía una expresión de asombro que nunca antes había mostrado durante todo el viaje. Se sintió como si un martillo le hubiera golpeado el cerebro, sus pensamientos estaban completamente confusos. Ella miró fijamente la escena frente a ella. Estallido. Una explosión familiar resonó por segunda vez. Del cañón del arma brotaron llamas. Salió la única bala. En ese momento, parecía como si el tiempo se hubiera ralentizado a unas centésimas de su velocidad. En los ojos de Camilla, explotó una infinidad de colores brillantes. En lugar de una escena que desparrama el cerebro, la bala final explotó en una nube de polvo de color en la cara de Lantern, pintándolo con una expresión ridícula y parecida a la de un payaso. En ese instante, el jugador, que se había estado burlando de las reglas del juego, estaba sonriendo de oreja a oreja, aparentemente obteniendo alguna forma de placer sublime. Apostó bien otra vez. Camilla se quedó atónita por un momento antes de darse cuenta. ¿Pineball? Poco después, comprendió que este tipo había descubierto las reglas del juego que ella no había podido comprender. Habían despejado el escenario. Capítulo 22. Unos momentos después del disparo, Camilla se recuperó de su sorpresa, como si cayera de las nubes. Nunca había tenido una experiencia tan emocionante. En este momento, parecía como si estuviera viendo a un payaso caminando sobre la cuerda floja ante sus ojos, él no sólo no tenía miedo, sino que le dio una sonrisa de satisfacción al dios de la muerte en el abismo, llena de burla. Este tipo simplemente jugó con la muerte. Debe estar loco. A pesar del comportamiento tranquilo habitual de Camilla, no pudo contener su emoción y curiosidad en este punto y preguntó apresuradamente, ¿sabías, sabías, que había algo mal con esta arma antes? ¿Había visto morir a dos hombres bajo esta arma, pero sólo el que estaba en su jaula no funcionaba correctamente? Leonard Churchill sacudió la cabeza con una sonrisa y refutó la afirmación, no. No hay nada malo con el arma. Camilla también pensó que no sería el arma, entonces ¿por qué, por qué pudiste disparar seis tiros? Las reglas del juego sólo dicen que sólo puedes disparar un tiro a los demás, no que sólo puedes dispararte un tiro a ti mismo. La boca de Leonard Churchill se elevó, como si todavía estuviera inmerso en el zumbido de la emoción del juego de la ruleta rusa. Además, como dije antes, los factores de los niveles izquierdo y derecho no tienen que ver sólo con las reglas del espacio en sí. Dicho esto, miró significativamente las púas de hierro que había sobre su cabeza. Había pasado el tiempo, pero las púas no caían. Eso significaba que habían despejado el escenario. Ambos despejaron el escenario mientras se mantenían con vida. También logró pasar de una manera que los concursantes de las otras dos jaulas no habían elegido. Miró los dos ojos cada vez más curiosos de Camilla, volvió su rostro hacia el payaso mecánicamente rígido y preguntó significativamente, ¿no es así, señor payaso? Pero el payaso no respondió, se limitó a observar en silencio, pero su rostro sonriente pareció adquirir una curva espeluznante. En ese momento, Camilla tenía un sinfín de preguntas, queriendo desesperadamente saber qué había sucedido. Leonard Churchill, impresionado con ella, naturalmente estuvo dispuesto a dar más explicaciones. Ahora que había pasado de nivel, lo había entendido todo completamente. Comenzó a explicar, si fuera simplemente un simple juego de matar a la ruleta rusa, qué aburrido sería, haría que el diseñador pareciera inexperto. Un arreglo tan bien diseñado, ¿cómo podría tener un final tan típico? Camilla estuvo de acuerdo con sus palabras. Esta dimensión alternativa era la más exquisitamente diseñada que jamás había experimentado personalmente. Si el nivel final requirió nada más que un asesinato para escapar, de alguna manera, bajó el estándar y no coincidió con el ingenioso diseño anterior. Esto era algo que el hombre frente a ella había dicho antes. ¿Pero cómo supo que le pasaba alarma? Leonard Churchill sonrió misteriosamente y poco a poco reveló la verdad. ¿Recuerdas ese dicho, si miras largamente al abismo, el abismo te devuelve la mirada? En realidad, esta es una pista muy fuerte. Cuando miras fijamente la maldad de la naturaleza humana, la maldad se dará la vuelta y mirará dentro de tu corazón, revelando tu verdadero yo. Camilla de repente se dio cuenta, ¿estás hablando de esa tarjeta? Finalmente se dio cuenta de que antes, cuando mataron al demonio de las sombras, se dejó caer una carta. Todos supusieron que era una pista para llegar al nivel final. ¿Se ha utilizado ahora? Espera, no, no fue usado. ¿Qué tenían que ver esas dos frases crípticas con superar el nivel? Este hombre se pegó un tiro en la cabeza seis veces. Debió haber descubierto algo más que le llevó a arriesgarse. Leonard Churchill explicó, cuando entramos en la casa de los espejos, lo había adivinado aproximadamente. Entonces, cuando entramos en la jaula de hierro y vimos la configuración, adiviné algo más. Después de escuchar las reglas del juego de la ruleta rusa, descubrí completamente la intención del diseñador. Mientras hablaba, se le iluminaba un fuego fanático en los ojos. Por lo tanto, lo que realmente prueba el nivel final nunca fue una cuestión de suerte en la ruleta rusa. Cualquier cosa que puedas probar no profundizará tanto como probar la naturaleza humana. Camilla. Ella escuchó cada palabra que él había dicho pero su cerebro no entendió. Ella no hablaba o se sentiría estúpida. Después de una breve pausa, Leonard Churchill continuó, la esencia de la dimensión alternativa es probar y obtener recompensas. Y el propósito del nivel es seleccionar personas que se ajusten a los rasgos direccionales del diseñador para poder pasar y eventualmente obtener la recompensa final. Del anterior, Wall Break, Witch, Gambling Dog, Shadow Demon, y ahora el juego del payaso, al final, encontrarás que las personas que pasan deben tener estos rasgos, autocontrol de los deseos. Coraje, sabiduría, fe firme y posiblemente, bondad. Por supuesto, lo que hace que este espacio sea especial es que todavía pone a prueba algunos otros rasgos especiales, mentalidad de jugador, astucia, locura, obsesión. Sólo los aventureros que cumplan con todos los rasgos anteriores podrán ser finalmente reconocidos. Hizo una pausa por un momento y luego continuó, y la otra frase, antes de que llegue el amanecer, siempre debe haber una persona que ilumine la oscuridad. El diseñador dio la pista final de que las personas seleccionadas para el espacio deberían ser aquellas que puedan permitir que las personas vean la luz en una oscuridad infinita. Así, desde el principio, quien apuntó con el arma a su compañero ya se había eliminado efectivamente. Los camaradas no pueden morir, así que sólo quedaba una opción. Dispararse. Sólo entonces Camilla comprendió el significado de las dos frases. Por eso este tipo se disparó seis tiros. Debe haber otros factores en esto, que ella no había entendido completamente aún, sin embargo, generó otra pregunta y quiso preguntar, ¿qué pasa antes? Leonard Churchill no esperó a que ella terminara y dijo directamente, ibas a preguntar si el viejo sirviente de antes, que se pegó un tiro varias veces seguidas, también podría pasar. Respondió a su propia pregunta, no, eso no es posible. Pudo salir con vida, pero no pasar. El mayor respeto que se le puede dar al diseñador del juego es respetar las reglas y completar el juego. En nuestro camino hacia aquí, aunque es posible que nos hayamos saltado algunos niveles menores, no importó. Sin embargo, estos dos amo y sirviente aparecieron directamente aquí, obviamente tomaron un atajo. Deberían tener alguna información especial, traída del mundo exterior, en lugar de ser descubierta en este espacio. Sin esos rasgos, nunca podría obtener la recompensa final. Jugar un juego y aprovechar un fallo para ganar está bien, pero te perderás algunas pistas necesarias y experiencia de juego. Puedes obtener algunas recompensas por aprobar, pero no todas. Eso es inevitable. Camila reflexionó. Leonard Churchill estuvo de acuerdo y dijo, ese tipo también era muy inteligente, entendía claramente este punto, por lo que no tomó el arma hasta el último momento. Pero incluso si adivinara correctamente, él, un hombre de estatus, no se atrevería a correr el riesgo. Si mueres, realmente lo perderás todo. Si alguien más estuviera en su lugar, también podría dudar. Después de todo, el poder y el estatus son, en ciertos aspectos, una especie de grillete que hace que la gente pierda el coraje de correr riesgos. Esto es el destino y no tiene nada que ver con la sabiduría. Después de escuchar la explicación detallada de Leonard Churchill sobre la situación y todos los acertijos, la mente de Camila finalmente comenzó a aclararse. Pero, ¿cómo podría una persona normal, basándose en estas dos pistas, dispararse seis veces? Camila no pudo evitar preguntar, ¿todo esto es sólo tu especulación y si adivinaste mal? Si hubiera perdido la apuesta, habría muerto. Leonard Churchill respondió con ligereza. Su tono era tan tranquilo, como si no estuviera hablando de su propia vida o muerte. Entonces, una brillante sonrisa se dibujó en su rostro, escondida bajo la máscara de gas. Miró al payaso robótico, como si estuviera mirando su propio reflejo en un espejo. Después de una pausa, Leonard Churchill respondió en voz baja, Para mí, la emoción de esta apuesta es mucho más atractiva que la muerte. A través de estos acertijos intrincadamente elaborados, estaba experimentando una emoción malsana y olvidada hacía mucho tiempo que alcanzaba su punto máximo de emoción en su mente. Habiendo visto esto dos veces, Camila estaba familiarizada con su comportamiento. Sabía que él había vuelto a caer en uno de sus estados arrogantes y dementes. Esto también se aplica a esto. Como si sintiera una mirada desde la oscuridad, Leonard continuó, si apuesto mal, muero, pero pierde, si no muero, ninguno de nosotros ganará, no se permitirá perder. Camila estaba confundida, ¿eso? Leonard Churchill sonrió brillantemente, sí. Para decirlo de otra manera, el diseñador del espacio, o la voluntad del espacio, el gran jefe del nivel final. En resumen, eso es lo que quise decir. Leonard Churchill volvió a preguntar, ¿sabes por qué digo esto? Camila originalmente quería decir, ¿no es porque me lo dijiste? Pero ella rápidamente entendió las implicaciones de su pregunta y preguntó, ¿por qué? Leonard Churchill sonrió levemente, porque ese ser ha estado espiando en las sombras. Sintió una ligera conmoción en su corazón, Camila miró a su alrededor, pero, si lo dices en voz alta, no será. Leonard negó con la cabeza, la intención es escuchar esto. Desentrañar un misterio perfecto es una experiencia placentera. Como diseñador de niveles, si alguien aprecia su nivel y comprende la complejidad de su diseño, le brinda aún más satisfacción que matar o jugar con jugadores que no pueden entender la emoción del juego. Camila estaba sudando a mares, sintiendo que el jugador despistado al que se refería era ella. Hubo una pausa. Leonard Churchill se volvió nuevamente hacia el payaso mecánico y le preguntó por segunda vez, ¿no es así, señor payaso? Esta vez, el payaso respondió, sí, aventurero. Su ya exagerada sonrisa se estiró más, dividiendo su rostro, y agregó, felicitaciones, has completado la prueba. Churchill, al encontrarse con un oponente digno de sus habilidades, respondió, gracias. Fue una experiencia agradable. La jaula de hierro se abrió lentamente. El payaso sonrió levemente. Mientras reía, su sonrisa se congeló gradualmente. Su color ya vibrante se desvaneció rápidamente, como si alguien en su lecho de muerte perdiera la vida, de repente apagado y sin color. Este fue el final de la misión del payaso mecánico. Por fin, decía la segunda línea de la tarjeta, antes del amanecer, siempre alguien tiene que iluminar la oscuridad. Parecía un susurro de la antigüedad. Leonard Churchill escuchó en silencio y pensó con atención. Mirando al payaso mecánico muerto, no apartó la vista durante mucho tiempo. La iluminación lo invadió una vez más. Has oído la descripción de la oscuridad procedente de los susurros del abismo y has tocado el milagro. Con esto en mente, Leonard Churchill miró la tarjeta negra que tenía en la mano y que hasta ahora pensaba que no tenía nada de especial. Ahora se había transformado. Resulta que la catástrofe registrada en el expediente había estado en sus manos todo este tiempo. Era una carta de póker gris. Carta de triunfo Greyhawk. Calidad, épica. Categoría, marca del demonio. Rasgos extraordinarios. 1. Tramposo, iluminación más 10, memoria fotográfica. La cognición no puede ser alterada ni borrada por ninguna fuerza externa inferior a las reglas de la carta. Puede interpretar probabilísticamente los susurros de los demonios. 2. Jugador desafortunado. La vida del hawker parece maldecida por el destino, llena de mala suerte. Crece en la adversidad y el dolor. Como un bailarín con el filo de un cuchillo, encuentra el sentido de la existencia en la emoción. Cuanto más desesperada es la situación, mejor es la suerte. 3. Tarjeta universal. El cuerpo puede contener una cantidad ilimitada. La resistencia elemental total puede crecer. El fusionista no está sujeto a restricciones de secuencia. Puede usar cualquier tarjeta de profesión para mejorar. 4. Demon's Feast. Puedes extraer rasgos extraordinarios de los cadáveres. Reseña. El hawker es también la carta más especial del póker. Es la carta de triunfo y también el comodín. El payaso se burla de la hipocresía de los dioses, ridiculiza la incompetencia de la muerte y también satiriza la codicia y la cobardía humanas, camina solo en las sombras, espiando al mundo entero. Esta es una carta históricamente significativa pero oculta. Es una de las 54 cartas de origen demoníaco que apunta a un demonio indescriptible de alto nivel. Compatibilidad de fusión 97%. La fusión de esta marca demoníaca tiene una probabilidad de deformación inferior al 5%. La parte inferior de la tarjeta está escrita a mano con una línea de inscripción. Aunque Leonard Churchill no reconoció el idioma, no entendió, ¿es este el contrato de esclavitud del demonio? No, al contrario, esta es la marca del control del Curse Card Master sobre el poder del demonio, firma M. Nota, la calidad de la marca del demonio se divide en blanco, hierro negro, plata blanca, oro, leyenda, épica. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas. Capítulo 23. ¿Es esta esa fuente de desastre de nivel T? Leonard Churchill se quedó mirando la tarjeta que tenía en la mano. Lo que antes eran dos líneas de texto ahora se había transformado en un bromista cómico con un sombrero tricornio. Aunque era una imagen en 2D, el comodín de la tarjeta parecía una criatura en 3D cuya dimensión había sido reducida, increíblemente realista. Su mirada estaba llena de burla hacia el mundo y sátira hacia la muerte. Tenía una risa grande y sarcástica con una mirada poseída por un demonio en la comisura de su boca. La risa fue muy provocada y emitió una vibra horrible. Con sólo mirarlo, una fuerte sensación de misterio y maldad lo abrumaba, provocando una vaga sensación de palpitaciones. Sin embargo, Leonard Churchill no sintió nada incómodo. Se sintió, como si se estuviera mirando en el espejo. Vio su reflejo en la tarjeta, familiarizado con una sensación de profunda conexión. El payaso poco a poco empezó a parecerse a él. Tan pronto como la imagen del comodín apareció en la tarjeta negra, pareció activar algún tipo de ritual. La tarjeta pareció derretirse, convirtiéndose en motas de luz negra que giraban alrededor del cuerpo de Leonard Churchill antes de fusionarse gradualmente con él. Esta no era una tarjeta de la que todos pudieran ver la verdadera imagen. Al menos, Camilla que estaba cerca no vio la imagen del comodín en la tarjeta. Sin embargo, después de sólo una mirada, no miró más. No vio qué tarjeta de origen era, ni intentó mirar de cerca. Leonard Churchill no sabía el valor de esta carta, pero Camilla lo sabía todo. Demasiado bien. La marca demoníaca de calidad de hierro negro encontrada en el mercado negro de la ciudad subterránea ya se consideraba una carta rara que la gente común podía conseguir. N. La plata era un lujo extremadamente raro y difícil de conseguir. Las tarjetas doradas eran recursos estratégicos casi monopolizados por las élites. En cuanto a las cartas legendarias, sólo existían en leyendas para la gente común y es posible que ni siquiera se encuentren con una en su vida. Son tesoros supremos. Por supuesto, por encima de legendaria, había un tipo de carta que sólo unos pocos habían visto realmente. Esas son las 52 cartas de origen épico registradas en la historia. Las 52 cartas de origen épico correspondían a 52 poderosos dioses demoníacos en las leyendas. Otorgan al maestro de cartas el poder demoníaco más puro. Estas son reliquias antiguas antes de la gran catástrofe y se rumorea que cada carta es la creación de un dios antiguo. Si alguno de ellos aparece, inevitablemente genera conflictos. Sin embargo, Camilla no tenía intención de tomarlo ella misma. Sabía muy bien que los tesoros eligen a sus propios amos. Sólo aquellos con un alto grado de compatibilidad pueden ver completamente el poder del demonio en estas 52 cartas de origen demoníaco y también fusionarse con ellas. De lo contrario, la probabilidad de deformación es muy alta. Al igual que en esta dimensión alternativa, Refugio de criaturas anormales 407, los archivos mostraron que alguna vez fue un búnker secreto donde se llevó a cabo la investigación sobre esta carta de origen. Pero sin excepción, todos los sujetos experimentales mutaron, pero aún así, la naturaleza exacta de la tarjeta siguió siendo un misterio. Esta tarjeta se ha conservado aquí durante miles de años. Camilla lanzó una mirada compleja a Leonard Churchill, su aliado, que estaba en el proceso de fusión de cartas. Ella no dijo nada. Vio la puerta de luz retorcida aparecer ante ella. Ella sabía que podía. Salir ahora. La fusión todavía iba a llevar algún tiempo. Camilla decidió salir primero para comprobar la situación. Ella no dudó y cruzó. Justo cuando se acercaba a Twisted Light Gate, al ver las recompensas, una rara sonrisa iluminó su rostro, oh. Las recompensas por completar una dimensión alternativa tan desafiante estaban más allá de la imaginación. Después de un periodo de tiempo indefinido, Leonard Churchill salió de esa sensación única. La tarjeta negra Grey Joker que tenía en la mano había desaparecido. ¿Me he convertido en un hombre extraordinario? Leonard Churchill entendió lo que había sucedido. Este es un mundo de maestros de cartas. A juzgar por la información que obtuvo hasta ahora, la marca demoníaca fue la clave que abrió el misterio último del cuerpo humano. Después del despertar, otorga a los individuos poderes extraordinarios más allá de los límites humanos, heredados de un dios indicado en una carta. En este momento se ha abierto una puerta a un mundo nuevo. Una vez más revisó su panel de atributos pero no pudo evitar quejarse. A. La fuerza, el físico, la agilidad, etc., no parecen haber aumentado en absoluto. Esta asombrosa carta, al menos en la superficie, no mejoraba los atributos de su cuerpo mortal. Si bien sus atributos básicos en el panel no habían cambiado, cosas como la tolerancia elemental y la iluminación eran atributos ocultos. Pero ese sentimiento de ser extraordinario era muy real. Como si renaciera, sintió que el mundo ante sus ojos ahora era diferente. Podía percibir claramente las pequeñas partículas en el aire. Eran partículas de los cuatro elementos básicos, tierra, viento, agua y fuego. ¡Qué mundo sensorial más mágico! Leonard Churchill disfrutaba de la sensación de que sus sentidos se amplificaban infinitamente al contemplar el mundo que era tan claro. Furtivo, Fortune Gambler, Joker Card y Demon's Feast. Las capacidades descritas en estos cuatro términos eran muy exageradas. Todavía no sabía mucho sobre este mundo y no podía apreciar completamente lo que significaba el impulso del Joker Gris. Pero lo más evidente de inmediato fue la nueva habilidad activa en su panel de atributos, Demon's Feast o Doh, L barra diagonal 500. ¿Podría permitirle absorber rasgos extraordinarios de los cadáveres? Se giró para mirar las otras dos jaulas cercanas, los cuerpos del viejo sirviente y los mercenarios aún estaban calientes. ¿Lo intentamos? Pensó Leonard Churchill y, sin dudarlo, se acercó. En este momento, el cadáver ensangrentado ante él se veía completamente diferente en sus ojos. Su cuerpo irradiaba débiles volutas de humo. Este era el poder de la maldición fuera de control y los rasgos extraordinarios. Originalmente invisible a simple vista, la misteriosa sustancia ahora se había materializado ante los ojos de Leonard Churchill, fue una experiencia fascinante. Intentó usar el festín, una niebla gris se elevó de su cuerpo y luego hizo contacto con el humo azul. Adquiriendo el mar de rasgos extraordinarios como una enorme ballena que traga un gran bocado de agua de mar. Usaste un Fist of War, físico más 0.001. Usaste un Devorador de Fiesta, fuerza más 0.001. Usaste un Devorador de Fiesta, tenacidad más 0.0007. Usaste un Devorador de Banquete, afinidad elemental de fuego más 0.04 minutos. El cadáver acababa de morir, el desbordamiento de rasgos extraordinarios era denso, incluso después de una devoración masiva, salían aún más continuamente. Sus atributos habían aumentado. Siguieron aumentando. No sólo aumentaron sus atributos, sino que también pudo devorar la afinidad elemental. Leonard Churchill miró las figuras en constante cambio en su panel de atributos con una expresión brillante, absorber y aumentar directamente mis propios atributos. Aunque eran pequeños, de hecho estaban aumentando. La fiesta convirtió los extraordinarios rasgos del cadáver en los suyos. La puerta al nuevo mundo se había abierto. Aunque la absorción es un poco lenta, esta fiesta es simplemente un truco divino en las etapas posteriores. Mientras Leonard Churchill observaba sus atributos básicos en continuo cambio, no pudo evitar comentar. Las últimas etapas, más fuertes. No estaba seguro de cuánto tiempo tomaría absorber completamente los rasgos extraordinarios de los dos cadáveres, pero estimó que tomaría al menos seis horas aumentar la fuerza en 0.1. Obviamente, esto estaba relacionado con su falta de familiaridad con el uso de la habilidad. Después de la mejora del BO, debería haber un gran margen de mejora en la eficiencia de absorción. Sin embargo, ahora no era un buen momento para la absorción. Aunque se despejó la dimensión alternativa, otras crisis potenciales no fueron menores. Habiendo ganado el premio final de esta dimensión alternativa, no todos podían permanecer tan indiferentes como sus compañeros de equipo. Como mínimo, el anterior cuarto maestro de la familia Mellor definitivamente no estaría de acuerdo. Además, todavía no sabía cómo era el mundo exterior ahora. Dadas las circunstancias anteriores, donde docenas de personas podían morir con sólo mirar una dimensión alternativa, este mundo probablemente sería brutal. Sin embargo, Leonard Churchill sintió que este lugar le gustaba cada vez más. Sin demora, caminó hacia Fuested Light Gate, listo para partir. En ese momento apareció la iluminación, se sorprendió un poco, incluso hay recompensas por llegar a un acuerdo. No sólo hubo recompensas, sino que también fueron bastante impresionantes. Capítulo 24. Felicitaciones por Limpiar, Refugio de Criaturas Anormales 407. Grado de Exploración de Laberinto 87%. Recibió Recompensa de Rango A, Recompensas Fijas 100%. Estrategia Superior, Recompensa por Robo de Cartas Aleatorias más 30%. Monster Slayer, Recompensa Adicional por Robo de Cartas más 20%. Fuerza en Debilidad, Recompensa Adicional por Robo de Cartas más 25%. Levemente Herido, Recompensa Fija más 2%. Boss Slayer, Recompensa de Rango A por Secta de la Bruja Caída más 5%. Recompensa de Rango A por Apostador de Brujería más 7%. Recompensa de Rango A por Demonio de las Sombras más 7%. Exploración de Trama Oculta Completada asterisco, Recompensa oculta más 15%. Evaluación General S, Recibi Recompensa de Cofre Claro asterisco, Cofre de Liquidación Especial asterisco. Nota, Probabilidad de obtener artículos del cofre. Cuanto mayor sea la evaluación del premio del acuerdo, mayores serán las posibilidades de obtener artículos de alta calidad. Al observar la serie de evaluaciones de acuerdos, Leonard Churchill estaba un poco confundido. Pero considerando que había matado a varios jefes importantes, las recompensas deberían ser buenas. Miró los dos cofres que flotaban en el aire, los tocó ligeramente y el cofre de la trama se abrió con cinco cartas de hexagrama. A continuación estaba la iluminación, 30% de probabilidad de sacar una carta blanca, 57% de probabilidad de sacar una carta de hierro negro, 10% de probabilidad de sacar una carta plateada, especial 3%. El segundo cofre especial contenía sólo una carta. ¿Dibujar una tarjeta? Leonard lo miró y se rió, era otro juego de apuestas. Elija uno de cinco. Casualmente hizo clic en uno. Sin un brillo plateado, de repente aparecieron dos cartas ante él. Se abrió el cofre de autorización y se recibió, habilidad, dominio avanzado de armas de fuego, asterisco. Abrió un cofre de asentamiento especial y recibió, reliquia, máscara de payaso de todas las cosas, asterisco. Leonard miró las dos cartas que tenía en la mano y sus atributos, y sus ojos se iluminaron. El cofre de la trama no sacó una carta con un 10% de plata, pero tampoco es un hierro negro. Las recompensas parecieron mejores de lo esperado. Miró la tarjeta, saqué el 3% especial. Habilidad, dominio avanzado de armas de fuego. Explicación detallada, la tarjeta de cultivo de habilidades de hierro negro requiere dominio intermedio de armas de fuego. Después de su uso otorga dominio avanzado de armas de fuego y posee habilidades de tiro inimaginables. Sus habilidades de tiro que ha estado practicando durante años estaban solo en un nivel intermedio. Pero esta tarjeta es avanzada. Otra carta de cultivo de habilidades. Leonard miró la tarjeta con el patrón de armas de fuego y murmuró en silencio para sí mismo. Recordó que Camilla había dicho que las tarjetas de cultivo de habilidades eran extremadamente raras y se consideraban las más valiosas de la misma calidad. No esperaba tener dos en esta dimensión alternativa. ¿Eso significa que su suerte al sacar cartas en realidad no fue mala? ¿Parecía que la alta evaluación del acuerdo conducía a una alta probabilidad de sacar esta carta? De todos modos, lo dibujó. Echó un vistazo al panel de atributos. Resultó que era dominio intermedio de armas de fuego, 654 diagonal 800. Podía usar esta tarjeta. Con un movimiento de su intención, aplastó la tarjeta. Usaste, habilidad dominio avanzado de armas de fuego, has dominado esta habilidad. Exageradamente, el panel de habilidades se actualizó a dominio avanzado de armas de fuego, 1554 diagonal 3000. Esta carta de habilidad es increíble. Para entender cómo funcionaba realmente esta tarjeta, Manuel había estudiado las diferencias en su cuerpo antes y después de usarla. Notablemente, sintió como si algún tipo de fuerza misteriosa hubiera agregado algo a su memoria. Como si hubiera tenido un sueño breve pero enriquecedor. Había estado nadando en el sueño y entonces realmente sabía nadar. Leonard se sintió genial. Habiendo fusionado la habilidad con las cartas, instintivamente alcanzó el revólver en su cintura e inmediatamente sintió una diferencia. Antes, las armas de fuego eran para él solo una herramienta externa. Pero ahora, tocar el revólver se sentía como una extensión de su brazo. Tenía la sensación de que si sacaba su arma, impactaría dondequiera que apuntara. En su vida anterior, recordaba haber visto entrevistas en informes militares donde los principales maestros de armas de fuego explicaban su ámbito de comprensión, este tipo de sensación de que el arma de fuego era una extensión de ellos mismos. Así que esto es dominio avanzado de armas de fuego, es realmente asombroso. Leonard se sintió increíblemente realizado. Quizás las armas de fuego no sean muy fuertes en este mundo con poderes extraordinarios, pero su cuerpo físico ahora es débil, por lo que la forma más rápida de aumentar su poder de combate es mediante habilidades de tiro. Puede que esta carta de habilidad no sea la mejor, pero sin duda es la más práctica para él en este momento. Sin esperar a pensar más en ello, se giró para mirar la otra carta que había robado. Reliquia máscara de payaso de todas las cosas. Descripción, una vez que la máscara se ha usado por un tiempo, no se puede quitar. Explicación detallada, una antigua reliquia exclusiva de secuencias divinas perdidas que posee una erosión mental extremadamente fuerte. Usarlo consume 10 de poder mental por hora, cambia la cara a voluntad y, según los propios atributos de poder mental, obtiene resistencia a la ilusión más 35%, inmunidad a maldiciones más 20%, inmunidad a la sonda mental más 70%, misterio más 30% y afinidad oscura más 2-0. Si no hay suficiente poder mental, se produce deformación mental. Puede absorber los atributos amplificadores del poder mental para mejorar la calidad de la reliquia. ¿Reliquia exclusiva? Leonard Churchill miró fijamente la tarjeta frente a el que tenía el patrón de una máscara. La máscara era de color carne y parecía piel humana recién desollada. Esta era una pieza de equipo. Leonard no entendía por qué el equipo también tenía que estar sellado dentro de una tarjeta. Pero tan pronto como tuvo este pensamiento, inmediatamente descubrió el motivo cuando la máscara apareció en su mano. Una máscara de piel humana delgada como el ala de una cigarra apareció en su mano, liviana como una pluma, pero que hacía que cualquiera que la sostuviera se sintiera mareado. La ilustración mostró, erosión del misterio, poder mental menos 0,01 minutos. Esta máscara, al igual que los materiales extraordinarios dentro de esos monstruos, está contaminada con energía similar a la radiación. Leonard ahora comprende algo de la contaminación trascendente. En realidad, no es algo que cambie las reglas del juego, probablemente porque su cuerpo actualmente está demasiado débil para resistir ciertos poderes alienígenas que son demasiado fuertes. ¿Cómo tomar el sol? Si te acercas demasiado o tomas el sol durante demasiado tiempo, es perjudicial para el organismo. Sellar el equipo dentro de una tarjeta probablemente sea para proteger al usuario y también para evitar que se filtren las características extraordinarias del equipo. Así como un cuchillo de cocina expuesto al aire se oxida, mantener el equipo dentro de una tarjeta puede evitar la pérdida de rasgos extraordinarios. Leonard no pensó demasiado. ¿Tendrá tiempo suficiente para explorar este asombroso mundo en el futuro? Leonard calculó mentalmente el tiempo de uso de este equipo y pensó, el equipo consume energía mental continuamente. ¿Esto significa que ahora solo puedo usarlo durante unos 10 minutos? Normalmente, debería durar unos 20 minutos, pero no creía que quedarse sin poder mental fuera una buena idea. Las propiedades de esta máscara son algunas palabras que no puede comprender completamente, por lo que Leonard no sabe si es fuerte o no. Pero de repente, después de ponerse la máscara, vio un cambio numérico muy intuitivo en la serie de estados buff en su panel de atributos, Dark Affinity 25. Su afinidad oscura original era solo 5 y la máscara agregó temporalmente 20. Ahora que mi afinidad oscura ha alcanzado 25, ¿puedo aprender esa habilidad submarino de las sombras? Leonard sacó la tarjeta de cultivo de habilidades que tenía en su bolsillo del Shadow Double y lo intentó. La exhibición de iluminación realmente funcionó. En comparación con la máscara, sintió que esta habilidad submarino sombra era el truco para salvar vidas en este momento. Sin pensarlo mucho, Leonard utilizó directamente la tarjeta de cultivo. Cuando la carta se desintegró en polvo en su mano, la inspiración onírica se extendió instantáneamente y habilidad submarino sombralbo apareció nuevamente en el panel de habilidad. Realmente lo aprendió. En comparación con el dominio de las armas de fuego, una habilidad que había dominado en su vida anterior, esta habilidad submarino de las sombras era realmente una habilidad extraordinaria. Leonard se sintió muy extraño. Cuando intentó usar la habilidad, una escena mágica se desarrolló ante sus ojos. Ante sus ojos, su cuerpo se fundió gradualmente en la oscuridad, desapareciendo sin dejar rastro. ¿Cómo describir ese estado? Como bucear bajo el agua, los elementos oscuros instantáneamente ocultaron y envolvieron su cuerpo, y sintió que todo su cuerpo se hundía en los elementos oscuros. Lo que antes parecía nada, el elemento oscuro, ahora parecía agua. Claramente podía tocarlo. Pero unos segundos más tarde, una figura asombrosa emergió de la oscuridad. Al verse reaparecer de la oscuridad, experimentando habilidades extraordinarias por primera vez, Leonard todavía estaba inmerso en esa experiencia mágica. Como pez en el agua. Pero de repente, volvió a caer a tierra. Inmediatamente entendió algo, se había quedado sin mana. El panel de atributos mostró, Curse Power 1 diagonal 13. Esta parte de Curse Power fue la parte de rasgos extraordinarios que quedó después de devorar dos cadáveres. Leonard pensó para sí mismo, el poder de la maldición es el maná que se debe usar como maestro de cartas malditas. Este mundo debe tener algún tipo de método de respiración o habilidad secreta de cultivo. Había visto a Camilla meditando antes. Esa inhalación y exhalación rítmica podría ser la habilidad secreta para cultivar el poder de la maldición. Parece que necesita prestar atención a este tipo de cosas después de que se vaya. Fue lo que pensó Leonard. Unos segundos de experiencia le abrieron muchos caminos de pensamiento. Si pudiera permanecer sumergido en la oscuridad durante periodos de tiempo más largos, esta habilidad sería imprescindible en casa. La máscara de payaso drena drásticamente el poder mental. Leonard se lo quitó y su Dark Affinity también cambió de 25 a 5. Luego descubrió que el Skellshadow Submarine se había atenuado. Sin una afinidad oscura tan alta, ya no podía sentir los elementos oscuros. De hecho, la habilidad estaba impresa en su mente, pero su cuerpo no podía realizarla. Antes era como nadar en el agua. Ahora era como estar en el aire. Los movimientos eran los mismos, pero no sabía nadar. Como se esperaba. Leonard no le dio mucha importancia y avanzó hacia la puerta de luz retorcida que dejaría la dimensión alternativa. Estaba listo para explorar este nuevo mundo. Lo estás escuchando en otaku audionovelas. Capítulo 25. El escenario alrededor de Leonard Churchill cambió y se dio cuenta de que había escapado de la espeluznante habitación secreta en la que se encontraba hacía unos momentos. Fue una experiencia milagrosa, muy parecida a un viaje en el tiempo. Cruzar la puerta de luz retorcida fue como entrar en un mundo totalmente diferente. Quería observar su entorno, pero una densa niebla envolvió el área, reduciendo la visibilidad a casi nada. El aire estaba cargado de olor a azufre. Justo cuando Leonard intentaba descubrir dónde estaba, escuchó una voz familiar y urgente que decía, ven conmigo, rápido. La persona que habló fue Camilla, que había salido de la dimensión alternativa antes que él. Lo que Leonard no sabía era que mientras recibía una evaluación de rango S en su página de resultados, estaba ocurriendo un cambio drástico fuera de la dimensión alternativa. Para los cazadores de tesoros, cada dimensión alternativa era un tesoro escondido. El refugio 407 descubierto en Demon Cross Ruins fue particularmente famoso por sus generosas recompensas. Era natural que atrajera a los exploradores. No muy lejos del espacio, había un campamento temporal, con una hoguera encendida. El campamento estaba ocupado por docenas del grupo mercenario Blackwater, junto con unos 200 cazadores de tesoros que se preparaban para ingresar al espacio a continuación. En un rincón del campamento, el comandante del grupo mercenario Blackwater estaba respetuosamente haciendo guardia junto a un joven de traje. El capitán Calvo, que había logrado sobrevivir, estaba informándole algo a Saul Miller, el cuarto maestro de la familia Miller. Desde que salió de la dimensión alternativa, las cejas de Saul Miller estaban fuertemente fruncidas y no mostraban signos de relajarse. Su última clasificación fue sólo de rango B, lo que estaba lejos de sus expectativas. Su mente estaba ocupada con la interacción final con el bufón en el espacio, preguntándose cómo podría haber tomado decisiones diferentes para obtener mejores resultados. Aunque había perdido a un sirviente leal, no carecía completamente de valor. Había obtenido información vital de esto. Ahora estaba seguro de que el objeto desastre Rangote estaba dentro del espacio y estaba decidido a obtenerlo a toda costa. El capitán Calvo continuó narrando su experiencia al liderar a los dos equipos de mercenarios desde el primer piso del búnker hasta el final, joven maestro, esos monstruos eran increíblemente peligrosos. Si no hubiera sido por nuestro poderoso armamento. No tenía idea de cómo Lanner y compañía lograron sobrevivir. Parecía que tuvieron suerte. Cada vez que los monstruos atacaban, era el grupo mercenario Blackwater quien estaba al frente de la batalla, dejando a los otros dos a salvo del peligro. Desde su perspectiva, sin que ellos llamaran la atención de los monstruos, no había manera de que la pareja hubiera sobrevivido hasta el final. Por supuesto, incluso si tuviera algunas conjeturas vagas, no podría expresarlas ahora. Solo exageró sobre la valentía de los mercenarios de Blackwater y los diversos desastres aterradores que encontraron. Atribuyó su supervivencia únicamente a su mando estratégico y al coraje de sus compañeros. Al final, el Capitán Calvo también añadió, ah, qué lástima por nuestros hermanos. Al escuchar el relato del Capitán Calvo, las dudas de Saul Miller no disminuyeron sino que se profundizaron. Él fue quien desencadenó la historia oculta del espacio. ¿Cómo era posible que no supiera de los peligros? Lógicamente, salvo el grupo que le seguía, el resto no debería haber podido sobrevivir. Pero, para su sorpresa, hubo unos pocos que lograron sobrevivir contra adversidades tan letales. Los detalles ofrecidos por el Capitán Calvo, como enfrentarse a un jugador de brujería de rango A, encontrarse con el misterioso desastre de rango A en el cuarto piso y la cantidad de víctimas involucradas, estuvieron todos dentro de las expectativas de Saul. Pero cuando se enteró de la pared rota en la habitación 2013, Saul comenzó a sentir que algo andaba mal. ¿Se podría romper el muro? Anteriormente, había utilizado directamente un método secreto que estaba registrado en el archivo de su familia para encontrar el pasaje al laboratorio. Solo entonces pudo entrar en la sala de control central del búnker. ¿Había entonces otra opción para romper el muro? Este pensamiento abrió nuevas posibilidades en su mente. Después de escuchar, Saul preguntó, ¿Estás diciendo que la pared de la habitación 2013 ya estaba rota cuando entraste? Sí. El Capitán Calvo, hasta el día de hoy, todavía no podía entender por qué había un agujero en la pared de la habitación 2013. Todos lo habían intentado, pero las paredes eran irrompibles. Sin embargo, esa habitación tenía un agujero. Siendo astuto, decidió no insistir en asuntos que no estuvieran relacionados con su crédito. Sin embargo, cuanto más pensaba Saul en ello, más extraño le parecía. Dado que el agujero estaba en la habitación 2013, deberían haberse encontrado con la bruja caída en la habitación 2012. Volvió a preguntar, ¿No te encontraste con la bruja caída en el segundo piso? Esta pregunta confundió al Capitán Calvo, no, no lo hicimos. ¿Podría haber sido asesinado? Un pensamiento cruzó por la mente de Saul Miller, pero pronto lo descartó. Lo consideró improbable. Dado que los mercenarios no lo habían matado, ¿Cómo podrían dos practicantes sueltos tener la capacidad de derrotar a la bruja caída? Lo más probable es que hayan tenido suerte y no lo hayan encontrado. Después de todo, solo los Cardmaster Apprentices podían ingresar a esta dimensión alternativa. La fuerza de la bruja caída estaba mucho más allá de lo que los cazadores de la ciudad baja podían enfrentar. La única explicación razonable fue que los dos practicantes sueltos, por un golpe de suerte, accidentalmente atravesaron la pared y luego sobrevivieron hasta el final. Eso tampoco parece correcto. El monstruo en el laboratorio detrás de la pared era demasiado formidable para los dos. Practicantes sueltos para manejar, sin importar con cuál se encontraran. ¿Podría ser realmente como dijo el Capitán Calvo, que tuvieron una suerte extraordinaria y lograron evadir todos los peligros? Saul Miller sintió que algo andaba mal. Una escena pasó por su mente, recordándole cómo los dos hombres no sacaron sus armas hasta el final. Ese nivel de calma no podía atribuirse a mera suerte. O tal vez estaba equivocado y eran sólo un par de amantes desamparados. Saul Miller no pudo entenderlo. Volvió a centrar su atención en el Capitán Calvo y preguntó fríamente, eso es todo lo que tienes que decirme, algo más. El Capitán Calvo vio la expresión en el rostro de Saul y tuvo un mal presentimiento, pero le había compartido toda la información que tenía y respondió, no, nada más. Saul Miller casualmente agitó su mano para darle una orden a alguien, mátalo. Como el Capitán Calvo había dicho todo lo que pudo, ya no tenía ningún valor. Al ver esto, el rostro del Capitán Calvo cambió dramáticamente al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Saul no lo mataría de la nada, debe ser porque se había enterado de ese secreto. El payaso mecánico lo mencionó, un antiguo objeto de desastre en la dimensión alternativa, una carta de fuente épica. Joven maestro. Estaba a punto de suplicar clemencia, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, apareció una línea de sangre en su cuello. Su cabeza cayó al suelo en un instante, la sangre brotó alrededor de un metro. La niebla de sangre estalló, y sólo entonces apareció en el aire una figura humana transparente, parpadeando una vez antes de desaparecer. Ese era un guardia furtivo de la mansión del gobernador. El Capitán del Grupo Mercenario Blackwater tragó saliva, el sudor frío le empapó la espalda mientras observaba la escena sangrienta frente a él. En ese momento, no se atrevió a defender a su subordinado. Sólo esperaba no haber oído ningún secreto perjudicial. Aunque el Grupo Mercenario Blackwater tenía casi mil hombres, una fuerza significativa en la serie, eso no significaba nada frente a Saul Miller. Si Saúl quisiera, podría eliminarlos con una sola orden. Saul Miller ordenó la ejecución del Capitán Calvo sin siquiera mirarlo. Murmuró para sí mismo, extraño, dónde salió mal nuestro plan. Era necesario matar al Capitán Calvo, el único superviviente del espacio además de él. El secreto de la tarjeta de origen épico debe permanecer oculto. Con la información que Saul obtuvo del Capitán Calvo, desarrolló una comprensión integral del diseño de la dimensión alternativa. Especuló que tal vez cometió un paso en falso o perdió algunas pistas críticas al intentar tomar un atajo, lo que llevó a un callejón sin salida. Pensó en enviar a alguien a atravesar la pared de la habitación 2013 en la siguiente entrada, con la esperanza de encontrar algunas pistas vitales. Ya había desplegado mercenarios adicionales y algunos capitanes maestros de cartas para proteger las cercanías de la salida del espacio 407. Como no habían visto a nadie salir de allí durante tanto tiempo, estaba seguro de que los dos hombres habían muerto dentro del espacio. A Saul Miller no se le ocurría ninguna otra posibilidad. Y sí. No hubo ningún, y sí. Pase lo que pase, eran simplemente dos aprendices de maestros de cartas. Habiendo llegado a esa conclusión, decidió esperar en el campamento. Esperaría unas horas más, hasta que la dimensión alternativa se reiniciará y la puerta de teletransportación se formara nuevamente. Pero lo que no anticipó fue que uno de los practicantes sueltos dentro de la dimensión no era una persona común y corriente. Debido a este descuido, ocurrió un incidente importante. A medida que pasaba el tiempo, la niebla fuera del Demon Cross Camp se volvió más densa, reduciendo la visibilidad a sólo unos pocos metros dentro del radio de luz de la fogata. Aunque esta ruina estuvo envuelta por niebla durante todo el año, hoy parecía aún más densa. Esto hizo que Saul Miller se sintiera algo irritado. No sabía si era el aire húmedo o el olor a ceniza volcánica lo que le molestaba, o si era algo más. Si no fuera por ese objeto desastre de rango T, no habría elegido venir a este lugar infernal que sólo visitarían los pobres de la ciudad inferior. En ese momento, alguien gritó a lo lejos. Oh. Capitán, algo anda mal, la puerta de teletransportación del espacio 407 hectáreas desaparecido. ¿Cómo podría ser eso posible? ¿Cómo desapareció? Al instante, todo el campamento estaba alborotado. Al escuchar la noticia, el cuarto maestro de la familia Miller golpeó su silla y se levantó, su rostro instantáneamente se volvió pálido. Aunque no podía creerlo, se dio cuenta de algo, los dos hombres de antes debían haber completado la dimensión alternativa. Gritó, encuentra a ese hombre. Capítulo 26. Leonard Churchill originalmente sentía curiosidad por el mundo exterior, pero tan pronto como salió, escuchó la voz de Camilla. La urgencia en su tono inmediatamente indicó algo. Sin dudarlo, la siguió y se sumergió en la niebla. Rodeado de una espesa niebla, no sabía dónde estaba y parecía ser de noche, sin luz alguna. Afortunadamente, habiéndose fusionado con el Fjoker Card, su visión nocturna había mejorado enormemente, por lo que podía ver a su alrededor sin obstáculos. El suelo era de cemento y las figuras oscuras de todos lados parecían edificios altos. Leonard supuso que debería estar en un grupo de edificios. Malezas, grietas, sombras de criaturas desconocidas, rastros de descomposición dejados por el paso de los años estaban por todas partes, haciéndolo parecer las ruinas de una antigua ciudad. Camilla no habló, pero abrió el camino, moviéndose a paso rápido. No fue hasta que llegaron a una plataforma que finalmente se detuvieron. Tras examinarlo, Leonard descubrió que parecía el techo de un edificio. La niebla de arriba tenía edificios aún más altos, con algunos más bajos debajo. Antes de que tuviera la oportunidad de descubrir dónde estaba, Camilla de repente sacó una botella de poción y la roció sobre Leonard como si fuera un desinfectante. Leonard, sin entender muy bien lo que estaba sucediendo, escuchó a su compañero de equipo decir, esta es la poción desodorizante. Camilla, conociendo su intelecto, entendió que definitivamente comprendería la razón detrás de esto, por lo que no se molestó en dar más explicaciones. Cuando Leonard escuchó, inmediatamente entendió la intención. Sólo por el nombre, supo que era una medida para evitar el seguimiento. Su compañero se mostró, como siempre, cauteloso. Y también confirmó su especulación anterior. Había escapado de la dimensión alternativa y, por tanto, estaba en problemas. Aunque había una pequeña probabilidad de que Camilla buscara algo que poseía, prefería absolutamente a su compañero de equipo, que había sufrido junto a él, al joven maestro de la familia Miller. Agárrate fuerte. Después de usar la poción, Camilla de repente estalló. Como el tiempo apremiaba, no tenía intención de dar explicaciones. Agarró el chaleco táctico de Leonard de inmediato. Luego, dio un salto y saltó por el acantilado, envuelta en una espesa niebla y de profundidad desconocida. Ya había visto que Leonard era inteligente, pero aún tenía que admitir que su condición física era realmente mala. Si ella lo dejaba saltar solo, probablemente caería y moriría en el acto. Leonard supuso que estaban escapando, pero su abrupto salto desde el acantilado hizo que su corazón latiera con fuerza. Antes de que pudiera reaccionar, ¿su cuerpo estaba cayendo rápidamente, liderado por Camilla? Sí. Fue caída libre, como el puenting. Su alma todavía estaba en la plataforma y su cuerpo ya había caído al abismo. Su alma lo persiguió desesperadamente. Camilla lanzó el cable de acero de su brazo mecánico en el aire y se escuchó un silbido cuando se extendió. Luego, pareció engancharse a algún marco de hierro con un ruido metálico. Leonard inmediatamente sintió una fuerza desaceleradora actuando sobre su cuerpo y su alma finalmente la alcanzó. Un viento frío y húmedo le azotó la cara. Se formó una capa de niebla sobre su máscara antigás. Observó como la chica, que parecía media cabeza más baja que él, lo balanceaba casualmente como un columpio en los edificios brumosos. Aunque esta forma de moverse daba un poco de miedo, la velocidad de desplazamiento fue muy rápida. Después de lanzar el cable de acero siete u ocho veces, ya habían logrado alejarse del edificio anterior. Sonido metálico. Los pies de Leonard aterrizaron en el suelo. Al mirar más de cerca, los dos estaban parados sobre una enorme tubería de metal. La niebla era densa y todavía no podía ver el fondo de la tubería. Pero podía oír el sonido del agua goteando, lo que implica que la altura era de al menos veinte o treinta metros. Sin mirar atrás, Camilla continuó liderando el camino. Mientras caminaba, advirtió, ten cuidado. Hay algunos monstruos de mutación en el canal de abajo. Será problemático si te caes. Hacer ruido también llamará la atención. MMM. Rodeada de una espesa niebla, la tubería estaba mojada debido a la humedad del aire. Leonard tuvo que andar con cautela para no resbalar. Fue en ese momento que aprovechó para decir, gracias. Obviamente, su compañero de equipo acababa de hacerle un gran favor, tal vez incluso le salvó la vida. Así que era justo dar gracias. Camilla respondió en un tono plano que no parecía interesado en reconocer su deuda, no hay necesidad de agradecer. Es simplemente una cooperación mutuamente beneficiosa. Si no fuera por ti, no habría podido salir de la dimensión alternativa. Ella era muy consciente de que sin la alucinante capacidad de resolución de problemas de Leonard, no habría podido salir de la dimensión con éxito y mucho menos obtener ganancias tan sustanciales. No sólo obtuvo materiales para su cambio de clase que superó sus expectativas, sino que también obtuvo una calificación ahí al salir de la dimensión. Lograr una AI en una dimensión de este nivel de dificultad era extremadamente raro. Esto le permitió sacar una carta que era compatible con ella misma. Por lo tanto, Camilla sintió que tenía una deuda de gratitud. Pero era precisamente porque la calificación era alta que sospechaba que podría causar grandes problemas. Sabía muy bien que si obtenía una calificación AI, entonces la calificación de su compañero de equipo debía ser aún mayor. ¿Clasificación S? La probabilidad era bastante alta. Pero una vez que alguien alcanza una calificación S en la dimensión alternativa, toda la dimensión inevitablemente colapsará y desaparecerá. Y sin duda habrá grandes problemas después de tal evento. De ese modo, Camilla se quedó atrás. Y como era de esperar, sin tener que esperar mucho, la dimensión alternativa número 407 colapsó repentinamente. El cuarto maestro de la familia Miller probablemente pensó que estaban muertos o que sólo eran aprendices de cartas. Por lo tanto, sólo envió a unos pocos mercenarios del grupo Blackwater para hacer guardia. Además, después de que la dimensión colapsará, la posición de salida se volvería aleatoria. Esto le dio a Camilla la idea de ofrecer ayuda. Afortunadamente, todo salió bien. Fue extremadamente fácil para ella engañar a algunos mercenarios con sus habilidades. Manipuló la niebla para que se volviera más espesa. Para cuando esos mercenarios pudieron entender la situación, ella ya lo había encontrado. Al escuchar estas palabras, Miller se rió entre dientes y dijo, «Estás siendo demasiado formal, señorita Camilla. Sin ti, no habría podido salir con vida». Haciendo una pausa, continuó, «Además, me has salvado de nuevo». Al oír esto, Camilla permaneció en silencio. Ambos eran personas inteligentes que no se molestaban en andarse con rodeos ni en intercambiar bromas. Continuaron bajando por la tubería, y Camilla al frente, saltó y aterrizó en otra tubería horizontal cuatro metros más abajo. ¿Era esta una altura que cualquier hombre extraordinario podría saltar fácilmente? Sin embargo, al mirar a esta altura, Leonard Churchill, el debilucho, sintió un ligero tique en el rabillo del ojo. La razón no tenía miedo, pero las condiciones físicas no se lo permitían. Pensó que lesionarse por el salto es una cosa, pero el verdadero evento probable era caerse de la tubería y caer en una profundidad desconocida de niebla. Leonard Churchill no se avergonzó en lo más mínimo y con una sonrisa dijo, «Señorita Camilla, si me caigo, ¿podría atraparme?». Camilla lo miró fijamente después de escuchar eso. Su comportamiento comparado con su dominio sobre todo en la dimensión alternativa, ahora dudando en saltar una tubería, parecía un marcado contraste. Como si fuera una persona completamente diferente. Pero parecía que al verlo así, Camilla se sintió algo equilibrada en sus pensamientos. Al ver que ella estaba de acuerdo, Leonard Churchill simplemente saltó. Aterrizó con un ruido sordo, balanceándose hacia la izquierda y hacia la derecha, tal como esperaba, a punto de caer. En el momento en que perdió el equilibrio, una mano lo levantó. Leonard Churchill se estabilizó y dijo, «Gracias». Camilla no respondió, pero continuó, «La calificación de nivel S para limpiar la dimensión alternativa desaparecerá». En otras palabras, ahora todo el mundo sabe que el tesoro más importante está en nuestras manos. El cuarto maestro de la familia, Mellor, que descubrió que algo en la dimensión fue tomado definitivamente no estará contento. Además, Space 4.07 es bastante conocido y mucha gente en Demon Cross Camp lo está viendo. Será mejor que regreses a Senless City lo antes posible antes de que se sepa la noticia. Una vez que estés en la ciudad, incluso a la mansión del gobernador le resultará difícil encontrarte. A medida que se acercaba a este punto, Camilla se detuvo de repente. La tarjeta de origen épica no era algo de lo que todo el mundo haya oído hablar, ella tenía la intención de recordarle su valor. Pero mientras hablaba, parecía que sus palabras eran superfluas. Alguien tan inteligente como él cegaramente lo entendió. Pero Leonard Churchill hizo una pausa después de escuchar esto, y luego qué? Ciertamente podía pensar en las amenazas. Pero no tenía ni idea de este mundo, de que era Demon Cross Camp, Senless City, no tenía idea. Esperaba saber más de Camilla, pero ella inesperadamente dejó de hablar. Leonard Churchill había adivinado sus pensamientos, pero evidentemente obtener información era más importante, por lo que preguntó directamente, entonces, ¿cuál crees que es la forma más segura para que regrese ahora a Senless City? Aunque a Camilla le pareció extraña esta pregunta, ya que le parecía extraño hacer tal pregunta, ella respondió, en media hora, el tren de carga de la Asociación de Cazadores saldrá de Demon Cross. Ahora que la noticia no se ha difundido, debería ser tu mejor oportunidad para irte. Leonard notó esto en silencio. Entonces hay trenes. Si uno se va, cuanto antes mejor. El anciano maestro de la familia Miller valora tanto la tarjeta de fuente épica que, incluso si sabe que fue tomada por otros, no la anunciaría ampliamente. Aprovechando que la noticia no se había difundido, dejar esta reliquia fue la mejor opción. Por supuesto, la condición previa era que pudiera irse con éxito. Los dos caminaron por la tubería durante más de diez minutos, que parecía una enorme acería, llena de todo tipo de tuberías grandes y pequeñas. El estilo arquitectónico de los edificios circundantes era distintivo, alto y esbelto, como altas torres. Cada edificio también tenía varias tuberías y pasillos, con un estilo punk mágico y pesado. Si Leonard recordaba correctamente, Camilla había mencionado el nombre más de una vez, aparentemente llamado Ruinas de la Cruz del Demonio. Mientras continuaban, los dos llegaron a una plataforma, que estaba bastante alta dentro de las ruinas y ofrecía una vista amplia. La niebla se acumulaba como un mar de nubes debajo de la cintura de los edificios. Estaban justo a la altura de la cintura, rodeados de imponentes edificios. Estaba rota, antigua, vicisitudinosa, huellas del tiempo estaban por todas partes, y toda la ciudad estaba impregnada de un encanto misterioso y antiguo. Lo que sorprendió más a Leonard fue que se trataba de una ciudad subterránea. Miró hacia el cielo y no vio estrellas, solo un cielo negro como boca de lobo. La fuente de luz de toda la ciudad parecía provenir de algunas plantas de cuevas y materiales de edificios que emitían un tenue brillo. Luego, por supuesto, el volcán a lo lejos. ¿Un enorme volcán activo al final de su visión? Sí, un volcán subterráneo. Lanoel se dio cuenta de por qué había estado oliendo a azufre en el aire. En este oscuro mundo subterráneo se notaba especialmente la lava roja que brotaba de la cima del volcán. Mirando con atención, la disposición de los edificios en toda la reliquia formaba una gigantesca cruz. Observado desde gran altura, parecía un símbolo misterioso con algún tipo de efecto mágico. No es de extrañar que esta reliquia se llamara Cruz del Demonio. Leonard estaba asombrado, que ciudad subterránea tan magnífica que está pasando en el mundo real. Por lo que parece, una ciudad tan magnífica era simplemente una reliquia antigua. La habitación humana, Senna's City, estaba ubicada en otro lugar. No muy lejos de su visión, un grupo de edificios estaban iluminados con luces y llenos de ruidos, probablemente el campamento de los cazadores. Camilla se detuvo aquí, aparentemente a punto de despedirse. El campamento está más adelante, no hay muchos monstruos mutación por aquí, así que aquí es donde nos separamos. Está bien. Leonard Churchill asintió. Su escolta hasta el momento fue más que suficiente. Él mismo podría caminar el resto de la distancia. Originalmente había pensado que Camilla quería algo a cambio de su ayuda, pero parecía que simplemente lo estaba pensando demasiado. Este socio simplemente no quería deberle ningún favor. Al despedirse, Camilla añadió una última cosa, una cosa más. No importa quien pregunte, será mejor que no menciones que me has visto, de lo contrario, sólo te causaría un sinfín de problemas. Además, será mejor que no le cuentes a nadie acerca de tus logros en esta dimensión alternativa, de lo contrario, sería muy problemático. Leonard Churchill, por supuesto, sabía, cuídate. Camilla no dijo una palabra y, de un salto, desapareció. Mientras Leonard observaba su ágil figura desaparecer en la espesa niebla, los alrededores parecían más peligrosos ahora que ella se había ido. No perdió más tiempo y se dirigió hacia el campamento. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 27 Después de que sus compañeros de equipo se fueron, Leonard Churchill caminó con cautela hacia la dirección de la luz del fuego. Bajó la escalera oxidada y, desde la mitad del camino, tuvo una vista aérea del animado campamento. La luz del fuego dispersó la niebla y el campamento se llenó de gente. Era una ciudad de maquinaria. Los cazadores de tesoros habían construido una imponente pared de acero con placas de hierro recuperadas y enormes remaches, como si la estuvieran remendando. Las luces brillaban intensamente dentro de la ciudad, el zumbido de la actividad humana era ensordecedor y, en una estimación aproximada, había decenas de miles de personas. En casi todos los edificios salía humo de las chimeneas. Leonard había pensado anteriormente que el desarrollo tecnológico de este mundo se inclinaba más hacia la energía de vapor y esta visión confirmó sus sospechas. Inmediatamente notó el tren de vapor en la ciudad, largo y sinuoso como una serpiente de acero, mientras grandes grúas mecanizadas levantaban diversas mercancías. Incluso los trabajadores manuales llevaban exoesqueletos mecánicos de formas y tamaños extraños, lo que les permitía transportar fácilmente varias toneladas de mercancías. Le preocupaba que su ropa llamara la atención y causara problemas, pero después de observar la vestimenta de los cazadores en el campamento, Leonard inmediatamente sintió que lo había estado pensando demasiado. Chalecos y botas tácticos, equipamiento estándar en esta tierra. Entre diez cazadores en el campamento, siete u ocho vestían de esta manera, incluso sus máscaras antigas tenían un diseño similar. Leonard, ahora aliviado, bajó las escaleras y aterrizó en el suelo. Él siguió adelante. La puerta del campamento estaba abierta de par en par. Varios cazadores en la torre de vigilancia escaneaban con indiferencia a los alrededores. Mientras no hubiera ningún ataque de monstruos, a nadie le importaba quien entraba al campamento. Había mucha gente yendo y viniendo, discutiendo entre sí historias emocionantes de las ruinas. Leonard se mezcló con la multitud y entró al campamento sin ninguna dificultad. Este campamento fue construido para la exploración de las ruinas y todas las instalaciones del interior fueron diseñadas para servir a los cazadores. Una tienda de tarjetas, un emporio de armas de fuego, una tienda de modificación de maquinaria, una tienda de pociones, una tienda de materiales, todo tipo de tiendas de suministros estaban presentes. Cuando Leonard pasó por estas tiendas, miró con nostalgia las numerosas armas de fuego y el equipo mecánico de un solo soldado. Había pensado que su revólver era decente, pero comparado con esto, era simplemente básico. Incluso las balas venían en docenas de tipos, como balas que rompen demonios, balas que perforan armaduras, balas que conducen demonios, balas incendiarias. Miró los precios publicados en la puerta de la tienda. Balas perforantes, tres pesos. Granadas altamente explosivas, trescientos pesos. Revólver M 127, mil trescientos pesos. Pistola de caza de demonios de doble cañón, dos mil quinientos cincuenta pesos. Esqueleto de poder mecánico de un solo soldado, ochocientos kilogramos, treinta y dos mil quinientos pesos. Los precios se mostraron claramente. El mismo revólver de gran calibre que llevaba en la cintura estaba valorado en solo 1.300, mientras que un equipo más exquisito costaba decenas de miles. También había dagas, armaduras de cuero, botas tácticas, cuerdas voladoras. En resumen, con dinero se podría comprar un mejor equipo de aventura. El equipo era esencial para la supervivencia y los cazadores, naturalmente, no escatimaban en dinero. Estas tiendas estaban repletas de todo tipo de cazadores. Mientras Lannard caminaba, compró una mochila táctica y actualizó algunos equipos esenciales. No miró los esqueletos mecánicos. Eran demasiado caros. El objetivo que presentaban también era demasiado grande. Siguió adelante. En el corazón del campamento había una gran tienda que lucía el cartel de caza de naipes del gremio de comercio Hansen. La entrada tenía una exhibición de vidrio bellamente diseñada, dentro de la cual se colocaban varias tarjetas mágicas de colores. Tarjeta WendBled, 3,000 pesos. Tarjeta de explosión, 5,000 pesos. Avalancha arcana, 15,555 pesos. La exhibición presentaba en su mayoría tarjetas de habilidades desechables, tarjetas de contención en blanco, tarjetas de energía y otras tarjetas de comunicación espiritual inexplicables, tarjetas de armamento. Llaner echó un vistazo y ni siquiera entró a la tienda, murmurando para sí mismo, entonces es porque son baratos, ¿eh? Anteriormente, en la dimensión alternativa, había observado cómo Camilla y los mercenarios usaban algunas cartas mágicas. Pero no los usaban con frecuencia. Las armas de fuego eran más comunes. Ahora, mirando los precios, comprendió inmediatamente por qué. Si bien el poder de las cartas mágicas era mucho más fuerte que el de las armas de fuego y podía satisfacer diferentes necesidades de combate. Sus precios eran exorbitantes. Una granada cuesta sólo 300, pero una, tarjeta de explosión, de primer nivel cuesta 5,000. El daño físico fue similar, pero hubo una diferencia de precio 10 veces mayor. Pero no había nada difícil de entender al respecto. Las armas de fuego y similares podrían producirse mediante líneas de montaje en fábrica. Dado lo avanzada que era la maquinaria de vapor en este mundo, el costo de fabricación definitivamente no era alto. Las cartas, sin embargo, involucraban magia y almacenamiento de poder mágico, lo que por el momento parecía requerir producción manual. Hay una razón por la que son caros. Además, el potencial de las Magic Cards era evidentemente mayor. Las granadas ya se encontraban entre las municiones más formidables en operaciones individuales, sin embargo, su poder sólo era comparable al de las cartas de nivel más bajo. Un vistazo a los nombres de esas cartas de niveles superiores y precios extravagantes le sugirió a Leonard Churchill su formidable poder, cada una dotada de algunos efectos mágicos inusuales. Tomemos, por ejemplo, la tarjeta Chain Magnin con un precio de más de 100 mil dólares. El efecto de su habilidad era infligir daño de rayo grupal y parálisis dentro de un rango, al instante. ¿Manipular el trueno con el cuerpo humano? Eso fue incluso un desafío para la tecnología de su mundo anterior. Ver esto dejó a Leonard asombrado, pero también lleno de anticipación por el extraordinario poder que la humanidad podría ejercer en este mundo. También había una tienda de pociones al lado, que vendía algunas pociones de alquimia increíblemente efectivas. Leonard se encontró casi disco mientras miraba filas de pociones, repletas de etiquetas fascinantes. Seleccionó una serie de pociones básicas esenciales y luego dejó de buscar. Las pociones de nivel superior equivalen a una palabra, caras. Leonard sólo obtuvo una modesta suma de los cadáveres de los mercenarios, ni mucho menos lo suficiente para comprar una poción de nivel superior. Sin conocer el nivel de los precios de las materias primas en este mundo ni el poder adquisitivo, pronto encontró una referencia. Había una humilde taberna en el campamento, llena de cazadores que comían, bebían y charlaban. Mientras Leonard caminaba por la calle, vio los precios. Pan negro, 15 por hogaza, agua potable, 3 por litro. No es precisamente caro. Después de caminar un rato, su estómago empezó a gruñir. Compró un trozo de pan negro del largo de un brazo, del tamaño de un bate de béisbol e igual de duro. Pero para su sorpresa, si ignoraba la posibilidad de que le rompiera los dientes, el pan tenía un sabor bastante agradable. Una vez masticados, los carbohidratos se descomponían bajo la saliva y un sabor dulce envolvía sus papilas gustativas. Le recordaba a las galletas comprimidas de su vida pasada. No priorizaron el sabor, sino satisfacer las demandas energéticas. Después de algunos bocados, Leonard ya se sentía revitalizado. Todo en el Demon Cross Camp era nuevo para Leonard. Si era posible, planeaba explorar o tal vez sentarse en la taberna, escuchar las historias de la gente y comprender este mundo. Pero ahora no era el momento. Habiendo comprado algunas provisiones, Leonard se apresuró hacia la estación de tren en el otro extremo del campamento. Mientras tanto, su vista periférica estuvo atenta a su entorno. El campamento, equivalente al tamaño de una pequeña ciudad, no tardó mucho en atravesarlo y pronto llegó a la estación de tren. Era una plataforma rudimentaria, que parecía una ruina antigua, con marcas del tiempo visibles en cada esquina. La estación estaba abarrotada y ocupada. Los trabajadores se afanaban en cargar en el tren los diversos materiales encontrados en las ruinas, mientras los cazadores de tesoros, con su cosecha abundante, subían alegremente en grupos. La conclusión de una búsqueda del tesoro significaba que todos los que sobrevivían ganaban algo. Los cazadores tomarían este tren de regreso a Senna's City y luego comenzarían un largo periodo de indulgencia. Leonard, un observador astuto, identificó una anomalía casi inmediatamente después de su llegada. Grupo mercenario Blackwater, murmuró. Dentro de la multitud ocupada y ruidosa, Leonard distinguió a varios individuos comportándose de manera extraña. Mientras otros cazadores estaban ansiosos por subir al tren, estos hombres escudriñaban a la multitud con miradas de reojo, como si estuvieran buscando algo. Leonard no estaba seguro de si esos hombres lo estaban buscando. Sin embargo, incluso si lo fueran, su información probablemente fuera limitada. ¿Quizás solo sabían que los objetivos eran un hombre y una mujer? El cuarto maestro de la familia Miller no había visto el rostro de Leonard en la dimensión alternativa debido a la máscara de gas y, por lo tanto, se expusieron pocos detalles. Mientras no se delatara, las posibilidades de que lo reconocieran eran escasas. Sin embargo, este era un mundo de poderes extraordinarios. Leonard no bajó la guardia. Se mezcló hábilmente con la multitud, imitando el aplomo jubiloso de los transeúntes. No hubo que agacharse ni zambullirse, simplemente caminó hacia el tren con una confianza inquebrantable. Capítulo 28 Las habilidades de actuación de Leonard Churchill engañaron fácilmente las miradas inquisitivas. Pero no se apresuró a subir al vagón, sino que caminó deliberadamente alrededor de los vagones del tren. Quería observar el tren. En caso de que sucediera algo inusual, como escaparía después de abordar el tren. Pero después de dar vueltas, Leonard se dio cuenta de que este tren era bastante único. Era un tren de vapor de 16 vagones, con vagones mucho más anchos que los trenes de su vida anterior, como un escarabajo de hierro regordete. Más exageradamente, la parte delantera del tren tenía un parachoques de metal con forma de cabeza de demonio, y cada vagón estaba cubierto con pesadas placas de armadura de acero atornilladas con grandes remaches. Incluso las ventanas estaban ausentes, sólo se veían algunas salidas de aire cubiertas con láminas de hierro. La defensa probablemente era incluso más exagerada que los tanques de su mundo anterior. Obviamente, esto fue creado para protegerse de los monstruos. Después de todo, había marcas de garras y manchas de sangre secas y oscuras dejadas por criaturas desconocidas en la armadura del carruaje. Sin duda, se priorizó la seguridad, pero no era lo ideal para Leonard. Una vez en el tren, sería como entrar en un cubo de hierro, como si no hubiera ningún lugar a dónde correr. Por un momento, Leonard vaciló, preguntándose si el riesgo de partir en tren ahora sería demasiado grande. Quiso la suerte que, mientras Leonard observaba el tren, escuchó a dos hombres discutiendo sobre algo. Uno parecía el director de la estación y el otro, un tipo con gabardina y sombrero, lo persuadía desesperadamente. ¿Retrasar la salida del tren, por qué razón? ¿Una orden de la ciudad alta? Oh, parece que tenemos una gran posibilidad de venir al Demon Cross Camp. Jaja, ustedes, chicos del Blackwater Mercenary Group, tal vez quieran burlarse de los nobles en City, pero nosotros en la Asociación de Cazadores no tenemos ningún interés. Habla si hay algo, no te andes con rodeos. Y no uses esa tontería de pez gordo aquí. A menos que los monstruos ataquen el campamento, nadie podrá detener el tren. Aunque Leonard solo escuchó fragmentos, lo entendió. El hombre que llevaba el sombrero quería retrasar el tren, pero el oficial del tren se burló. Al escuchar esto, Leonard se preguntó, ¿no está la familia Miller a cargo de Senless City? ¿Entonces ni siquiera tienen el poder de retrasar un tren? Esto era lo que más le preocupaba antes. Temía que el élder maestro de la familia Miller abusara de su poder para bloquear todo el campamento, entonces, si se llevara a cabo una búsqueda uno por uno, Leonard sería como un blanco fácil. Pero parecía, ¿la influencia del gobernador no era tan grande? Los cazadores de Senless City eran algo extraordinario. No es de extrañar que Camilla le hubiera sugerido previamente que tomara el tren. Debía haber sabido que la familia Miller no tenía el poder para retrasar el tren. Jo, jo, jo. En ese momento sonó el silbato del tren. Date prisa y toma el tren, está a punto de partir. Los cazadores que todavía fumaban y charlaban debajo del vagón oyeron el silbido y uno tras otro subieron al tren. Al ver esto, Leonard no dudó más y se metió entre la multitud para subir al tren. En el momento en que entró en el carruaje, Manor frunció el seño. El olor en un tren sin ventanillas era sencillamente abrumador. Los cazadores probablemente tenían pocas posibilidades de bañarse al aire libre. El olor a sudor, pies apestosos, humo, cadáveres ensangrentados, junto con otros olores extraños mezclados. El calor era asfixiante y olía a mal olor, como si fuera una sauna. Los cazadores en el carruaje parecían estar acostumbrados. Algunos incluso llevaban máscaras antigas de aventura para filtrar el olor, mientras que otros seguían comiendo y bebiendo, sin verse afectados en absoluto. Pero Leonard, al observar esta situación, pensó que este entorno en realidad era ventajoso para él. Camilla había usado pociones para eliminar olores antes por temor a ser rastreada. Es decir, debe haber poderes extraordinarios que potencian el sentido del olfato en este mundo. Por lo tanto, según Leonard, el uso de pociones reductoras de olores en sí mismo es una laguna jurídica. Era correcto usarlo antes. Pero si alguien realmente viniera a perseguirlo ahora y descubriera que una persona en un grupo no tenía olor corporal, inmediatamente despertaría sospechas. El olor turbio en el carruaje cubría perfectamente esta laguna. En cada vagón probablemente iban 200 o 300 personas, incluso sin asientos, ya que el olor era confuso. Más personas se apiñaron en el carruaje y Leonard siguió a la multitud y entró en el carruaje. Cuando Leonard subió al tren, varios equipos de personas solo tuvieron tiempo de abordar el tren apresuradamente. Como la influencia de la familia Mellor no pudo impedir que la asociación de cazadores hiciera funcionar el tren, la gente del grupo mercenario Blackwater no tuvo más remedio que abordar el tren, con la esperanza de encontrar su objetivo. Como había especulado Leonard Churchill, incluso si el maestro mayor de la familia Mellor supiera que alguien había tomado la fuente de desastre de nivel T en la dimensión alternativa, no lo publicitaría ampliamente. Después de todo, si solo una persona lo supiera, incluso si se hubiera perdido, podría haber tiempo para pensar en formas de recuperarlo. Sin embargo, si la noticia se difundiera, probablemente habría muchos más que codiciaran el artículo. No importa en manos de quien acabe, sería más difícil recuperarlo. Por lo tanto, solo podía enviar gente a buscarlo en secreto. En el primer compartimento, un equipo de exploradores de élite de cuatro personas llegó apresuradamente y se subió al tren. Había un hombre musculoso con la cabeza chata vestido con un chaleco verde militar, una mujer con encantó seductor con una chaqueta de cuero negra con cabello castaño, un hombre delgado jugando con una daga, y el último era un hombre sórdido con nariz de vino. Ah. Jefe, ¿cuál es nuestra misión? ¿Por qué nos convocan con tanta prisa? Acaba de llegar una misión urgente desde arriba, tenemos que encontrar dos personas en este tren. ¿Qué gente? Un hombre y una mujer. Eso es todo. Eso es todo. Maldita sea, todas las personas en este tren son hombres o mujeres. No podemos simplemente atrapar a todos, ¿verdad? El grupo se miró consternado. Pero esa fue toda la información dada por el líder del equipo. Tengo algunas pistas. Hubo un mensaje del grupo que decía que la dimensión alternativa de 407 desapareció. ¿Qué espacio? 407. Imposible. ¿Esa dimensión fue conquistada por alguien? Escuché de nuestro grupo que algunas catástrofes de nivel B son bastante difíciles de manejar para nosotros y mucho menos para los aprendices de maestros de cartas que tienen niveles de entrada limitados. Es imposible que se rompa. La noticia no se ha difundido. Pero efectivamente es así. Ah, ¿esa dimensión alternativa no estaba bajo el control de nuestro grupo? Parece que el líder del equipo ha sido tomado por sorpresa, ¿no fue nuestra gente quien lo rompió? Al escuchar esto, los cuatro entendieron aproximadamente a quien estaban buscando. Ese refugio de criaturas anormales 407 fue descubierto por primera vez por su grupo mercenario Blackwater, casi como propiedad privada. En su opinión, los forasteros que se llevaron el tesoro que debería haber pertenecido a su grupo, naturalmente, no pueden ser dejados ir. El líder del equipo emitió una orden terrible para encontrar a esas dos personas a toda costa. Sospecho que se perdió algo muy importante. Esa dimensión alternativa ha producido muchos materiales raros e incluso tarjetas plateadas. Si realmente fuera conquistado, quien sabe, tal vez aparecería una marca demonio de calidad dorada. De hecho, no podemos dejar ir a la gente. Sí. Alguien nos robó nuestras cosas. El líder del equipo debe estar furioso, no es de extrañar que la misión sea tan urgente. Estaba en las ruinas cazando monstruos mutados y me llamaron urgentemente. La situación podría ser peor de lo que pensábamos. El líder del equipo quiere decir que es una cuestión de vida o muerte para nuestro grupo Blackwater. Ah, vida y muerte, ¿en realidad es tan serio? El grupo inmediatamente se dio cuenta de la gravedad del asunto y adivinó vagamente lo que estaba pasando. Pero por muy urgente que fuera el problema, encontrar a un hombre y una mujer entre miles en el tren parecía un cuento de hadas. ¿Qué diablo se supone que debemos hacer con tan poca información para encontrar gente? Viejo perro, deja de quejarte. Además, no estamos del todo desorientados. Primero, aquellos que acaban de salir de la dimensión alternativa hace media hora pueden tener un olor distintivo y su hora de embarque debe ser dentro de la última media hora. Preste más atención a los que están de pie sin asientos. Segundo, aprendiz de maestro de cartas. Tercero, altura del cuerpo. Cuarto, pueden viajar solos o en parejas. Si estamos atentos, esta información es suficiente para encontrarlos. Jefe, me está pidiendo demasiado. Con todos los olores que hay en el compartimento, apenas puedo soportarlo y mucho menos encontrar gente. Hemos recibido una orden terrible de los superiores. Usa esa tarjeta misteriosa. ¿Realmente lo usas? Si lo uso, no podría usar mi nariz durante meses. Y esa tarjeta no fue fácil de conseguir. Úsalo. Al escuchar la orden del líder del equipo, Juan no sacó de mala gana una tarjeta con un patrón de perro de caza. Hizo una mueca y pronunció suavemente, desbloquear. Mirando de nuevo, el hexagramura en la parte posterior de la tarjeta emitió una luz azul. El extraordinario poder que contenía se filtró en su cuerpo y el cuerpo de Juan no se experimentó cambios inmediatos. Se escuchó una serie de crujidos que significaban crecimiento óseo. Juan no se creció aproximadamente un pie más en el acto. Aún más extraño, su cara sobresalió lentamente, convirtiéndose en la cara de un perro con un hocico largo. En una segunda mirada, Juan no se había transformado en un delgado perro de caza parado sobre sus patas traseras. El viejo perro se puso la capucha a regañadientes para ocultar su rostro y se quejó, jefe, voy a dar un paseo por el compartimento. Mientras tanto, Leonard Churchill jugaba al póker con los cazadores en el compartimento. Lo estás escuchando en otaku audionovelas. Capítulo 29 Estruendo, estruendo, estruendo. El tren empezó a moverse. Los orificios de ventilación finalmente dejaron entrar aire fresco, haciendo que el olor fuera mucho más agradable. La cabina del tren estaba fuertemente blindada, lo que hacía que su velocidad no fuera particularmente rápida. Leonard Churchill estimó que era sólo de 50 a 60 kilómetros por hora. Si saltaba del tren, probablemente no lo mataría. En ese momento reinaba el caos en la cabina número 15. Para los cazadores de tesoros que arriesgaban sus vidas para ganar dinero, no había mejor entretenimiento que el juego y las mujeres. Vamos, una tarjeta de flores más y llegaré a 20. Quebrar al comerciante, quebrar al comerciante, quebrar al comerciante. Habían despejado una mesa para una animada partida de póker con docenas de cazadores reunidos a su alrededor. Estaban jugando un juego de cartas, algo similar al blackjack de su vida anterior. Entre los jugadores, Leonard Churchill, con una máscara antigás que le cubría media cara, hacía sus apuestas. Estaba maldiciendo cuando perdió dinero y su cara se puso roja de emoción cuando ganó. No importa si se conocían o no, siempre que se tratara de dinero, los jugadores rápidamente se familiarizaron entre sí. Al principio no tenía ningún interés en este tipo de apuestas insignificantes. La razón por la que participó con tanto entusiasmo no sólo fue que quería mezclarse con la multitud sino, lo más importante, disimular que no tenía asiento ni acompañantes, para evitar llamar la atención. Mientras Leonard Churchill jugaba, observaba su entorno y mientras tanto tomaba algunas medidas preventivas. La cabaña era muy ruidosa. Las conversaciones de los cazadores estaban llenas no sólo de bromas lascivas sino también de valiosa información. Y Leonard Churchill escuchaba con interés. Oye, viejo Cristo, escuché que obtuviste un premio mayor en un almacén abandonado en los suburbios del este de Demon's Crossing hace unos días. Ah, realmente no lo llamaría un premio mayor. Esta vez es bueno tener algo de dinero para comprarle un buen manual de métodos de respiración a mi hijo. Tío East, encontraste los materiales que necesitabas para la transición de la secuencia de Enforcer. Encontré una pieza, no está tan mal. Puedo hacer la transición después de que regrese. Entonces, felicidades de antemano, tío East. Ahora que te estás convirtiendo en una carta maldita. Maestro, recuerde cuidarnos. Todavía es temprano. Sólo después de que la fusión no pierda el control, entonces se puede considerar que se está progresando oficialmente a Curse Card Master. Scar, escuché que tu banda del hacha de hierro encontró ayer una rara marca de demonio de hierro negro en esa dimensión alternativa en la zona este. Tsk, Tsk, tu información es precisa. Hard at Black Knight, la marca también viene con una entrada premium de un 15% adicional en crecimiento de carne y sangre. Vaya, tiene una entrada adicional, eso es increíble. No es tan sorprendente. Tan pronto como regresamos al campamento, un camarero de Hansen. Comercio lo compró por más de un millón. Mierda. Ja ja ja. Los cazadores estaban charlando sobre sus aventuras en Demon's Crossing, revelando mucha información. Escuchando en silencio, Leonard Churchill comprendía cada vez más este mundo. ¿Cómo diablo se supone que voy a encontrarlos? Old Dog caminó desde la primera cabaña hasta la parte trasera buscando y refunfuñando mientras avanzaba. Su Demon Mark was Spades IV, Beast Walker, contratado con el gran demonio, o Seer, y su secuencia profesional estaba orientada a la transformación de bestias. Aunque la forma de transformación de la bestia con cabeza de perro no era muy intimidante, le proporcionaba una sensación olfativa muy superior a la de los humanos. Debido a esta habilidad, a pesar de que su poder de combate no era fuerte, logró conseguir un trabajo en Blackwater Mercenary Group con un salario fijo. Normalmente, haría algunos trabajos de reconocimiento y seguimiento que no eran demasiado peligrosos. Old Dog estaba bastante satisfecho con su posición. Pero esta misión realmente le estaba causando dolor de cabeza. ¿Encontrar un hombre y una mujer entre las miles de personas en el tren? Está en un desastre. Cuanto más sensible era su olfato, más sufría en este tranvía. Después de simplemente buscar en ocho vagones, sintió como si el hedor lo asfixiara. La gente común solo podía oler el hedor, pero después de su transformación, pudo discernir cientos de tipos diferentes de malos olores. Desde el olor a comida en descomposición pegada entre los dientes hasta el olor corporal de días atrás, pasando por el olor a mierda en los zapatos de las personas, hasta el hedor de las infecciones virales. Pero el olor era solo una parte del problema. Había otros problemas que eran aún más frustrantes. ¿Quién en Senna's City no tenía algún tipo de secreto? Había muchos pesos pesados. Incluso si el grupo mercenario Blackwater tuviera algo de peso, si molestaran a esos tipos, todavía serían golpeados. Sin embargo, la única información ligeramente confiable fue que su objetivo era un Cardmaster Apprentice. Eso logró reducir significativamente los sospechosos. Old Dog sintió que lo iban a asfixiar. Había pasado dos horas recorriendo solo ocho cabañas y, aunque encontró muchas personas sospechosas, ninguna era la que buscaba. Aún quedaban ocho vagones. Pero sus otros compañeros de equipo también habían pasado por los vagones varias veces sin éxito y el líder del grupo se estaba poniendo cada vez más ansioso. Después de murmurar una maldición, no se atrevió a quejarse y continuó buscando. Finalmente llegó al decimoquinto vagón. Mientras tanto, Leonard Churchill seguía moviéndose entre la multitud, apostando con entusiasmo. Por supuesto, había notado que pasaban varios grupos de personas durante las últimas horas, todos los cuales parecían estar buscando a alguien en secreto. Pero todos, sin excepción, ignoraron a Leonard Churchill, sumergido en la multitud de jugadores. Probablemente había entre cuatro y cinco mil personas en el tren, incluidos bastantes viajeros solitarios. ¿Qué tan fácil podría ser encontrar a aquel que ya se había mezclado con los jugadores? Si aún no lo habían encontrado, significaba que la información que tenía la otra parte no era mucha. Parecía que este viaje en tren duraría otras diez horas y estaría mucho más seguro una vez que se bajara del tren en unas horas más. Leonard Churchill exhaló un suspiro de alivio en su mente. La razón por la que había elegido el vagón decimoquinto fue que estaba cerca del final del tren. Ya lo había comprobado, si pudiera conseguir la llave de la cabina decimosexta del administrador del tren, podría abrir la puerta trasera de esa cabina y tener la posibilidad de saltar del tren. Capítulo 30. El blindaje del tren de vapor era grueso, pero sus cerraduras eran menos complejas que las puertas de la dimensión alternativa 4.07. Leonard Churchill no robó ni una llave. Solo las miró unas cuantas veces y, gracias a la capacidad de memoria idética del tramposo, memorizó fácilmente la estructura exacta de las claves. Durante un descanso del juego para ir al baño, pudo duplicar una llave temporal. Ahora bien preparado, podría afrontar cualquier descubrimiento. Leonard permaneció alerta y continuó observando su entorno. El carruaje todavía estaba ruidoso, pero en medio del ruido, de repente escuchó una historia que despertó su interés. Oye, ¿has oído? Hubo un incidente en el campamento en la dimensión alternativa, altar de la luna plateada en el pasado, hace un par de días. ¿Cómo podríamos no hacerlo? Dicen que el grupo de viejos fumadores encontró allí un altar y algunos artefactos antiguos. Alguien quiso embolsárselos y terminó asesinando a más de 30 personas en el campamento. La Asociación de Cazadores incluso ofreció una recompensa de 100.000 por cualquier pista sobre el asesino. He escuchado una versión diferente. Al parecer, el asesino tocó el antiguo artefacto, perdió el control y se transformó en un monstruo, lo que provocó la masacre. Dicen que las decenas de cadáveres que había en el campo estaban destrozados. Si no fuera por la transformación, ¿por qué alguien mataría y luego mutilaría los cuerpos? Entonces, ¿realmente hay un artefacto antiguo en el altar de la luna plateada? Parece tan. Dios, incluso un artefacto aleatorio de clase y valdría cientos de miles. Si es de alto nivel, estaríamos listos para toda la vida, porque nunca somos tan afortunados. Durante las horas que pasó en el tren, Manuel había oído bastantes historias similares sobre compañeros aventureros que robaban equipos en la naturaleza o sobre asesinos que saqueaban a sus víctimas. Historias como estas ocurren todos los días, y los cazadores no consideran que los asesinatos y los saqueos sean algo extraordinario. La supervivencia del más fuerte es un principio fundamental en Sandless City. En comparación con la cantidad de personas que murieron, sienten más curiosidad por saber cuánto vale el artefacto. Solo entonces Leonard se dio cuenta gradualmente de por qué ni siquiera la poderosa familia Miller de la mansión del gobernador puede detener un tren. La ley y el orden están socavados hasta tal punto. No es el poder el que tiene un problema en este mundo, es la gente de Sandless City. Otros que escuchen esa historia podrían reflexionar sobre el artefacto. Pero Leonard de repente captó una palabra clave en su mente, pérdida de control. Después de fusionarse con el Hawker, obtuvo una habilidad única para sentir el desbordamiento de la energía del encantó o el poder de la maldición en los seres vivos. El poder de maldición de los humanos normales es como la temperatura corporal, es constante. Por lo general, es invisible a simple vista. Incluso cuando alguien lo muestra deliberadamente, parece uniforme, como llamas. Pero antes, cuando estaba en el tren y observando los vagones cercanos, detectó un desbordamiento irregular de poder de maldición, con forma de tentáculos de pulpo, de un tipo en el vagón 16. Después de que Leonard vio esto, le prestó más atención. Confirmó que este tipo liberaría irregularmente un poder de maldición como este de vez en cuando. Leonard sospechaba que esto podría ser un desbordamiento de energía encantadora. Normalmente, el poder de una maldición incontrolable convertiría a alguien en un monstruo. Sin embargo, curiosamente este tipo no se transformó. Esto hizo que Leonard sintiera más curiosidad y lo vigiló atentamente. Anteriormente pensó que se trataba sólo de un malentendido debido a su conocimiento insuficiente sobre el desbordamiento. Pero después de escuchar la historia del asesinato y el botín robado, empezó a sospechar cada vez más de este tipo. Sí. Sospechoso. Con esta hipótesis guiando sus pensamientos, inmediatamente notó más anomalías. Este tipo eligió el vagón número 16 en la cola del tren, un pasajero aparentemente discreto. Carl Leonard ahora pensó que, al igual que él, este tipo probablemente estaba esperando el momento oportuno para saltar convenientemente del tren. Además, pocas personas se mueven por los vagones traseros, por lo que cualquier extraño es fácil de detectar. Además, este tipo eligió un asiento en la esquina que daba al frente del carruaje. Discreto pero con un amplio campo de visión para observar a todos los transeúntes. La suma de todas estas coincidencias hizo que estuviera lejos de ser una mera coincidencia. Todas las señales indicaban que este tipo tenía una fuerte conciencia contra el reconocimiento. Además, estaba la historia que acaba de escuchar. Aunque había miles de pasajeros en el tren, sólo este tipo tenía un desbordamiento de poder de maldición. Leonard de repente conectó los puntos, ¿podría este tipo ser el asesino y saqueador? Pensándolo bien, parecía muy probable. Escapar del Demon Cross Camp implicaría tomar el tren, que sólo circula cada dos días, por lo que un encuentro coincidente no sería sorprendente. Al mismo tiempo, no sería raro que dos individuos que huyen se encontraran en la parte trasera de los vagones. Mientras Leonard pensaba en esto, su mente instintivamente comenzó a considerar otras posibilidades. Pero antes de que pudiera detenerse en esto, ocurrió un evento inesperado. De repente, notó una figura alta y delgada que llevaba una sudadera con capucha que le cubría el rostro. Esta figura se movía lentamente, la capucha temblaba ligeramente como si los músculos faciales se movieran rítmicamente. Al ver esta figura, Leonard instantáneamente se puso alerta. Hueles olor. Un hombre extraordinario con sentidos agudizados. Sin embargo, no mostró ningún signo de inquietud y continuó apostando entre la multitud. Incluso si la figura estuviera aquí para encontrar a alguien, es posible que no pudiera encontrar a Leonard. El tipo que llevaba la capucha no pareció notar nada inusual y pasó de largo. Poco después, en el vagón 13, apareció el equipo de exploración de cuatro hombres del Blackwater Mercenary Group, todos con expresiones de angustia. Llevaban varias horas buscando. Encontraron algunos sospechosos, pero al verificar, ninguno de ellos era la persona que buscaban. Jefe, ¿podría ser que la persona no esté en el tren? Ya sea que esté en el tren o no, tenemos que buscarlo. El jefe acaba de emitir una orden urgente, si no lo encontramos esta vez, estaremos en un gran problema. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.